De otra parte, una gran congestión vehicular se registró esta mañana en la autopista Interestatal 95. Todo esto debido a un accidente en los carriles expresos en dirección norte a la altura de la calle 54. Un camión con remolque se salió de control y chocó contra una barrera. Se vieron dos ambulancias en el lugar, pero no está claro si alguien resultó herido o fue trasladado al hospital. Los carriles expresos en dirección sur también quedaron bloqueados por trozos que volaron del camión accidentado.